Hola a todos, bienvenidos. Mirad, en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver un problema de dinámica muy muy sencillo que dice así En un plano horizontal, liso y sin brazamiento, descansa un bloque de 6 kg. Se nos pide calcular la aceleración del cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza de 10 N cuya dirección forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. Bueno, el problema es muy sencillo y es un problema de iniciación a la dinámica. Vale, aprendemos con este tipo de problemas a representar fuerzas en ejes de coordenadas y demás. En estos problemas lo primero siempre es leer correctamente el enunciado para ver qué información es la que se nos da y para comprobar qué es lo que se nos pide. Entonces, la información que se nos da es que tenemos un plano horizontal, liso, no hay rozamiento y tenemos un bloque de 6 kg que sería este bloque de aquí. El siguiente paso sería dibujar un par de ejes de coordenadas y lo vamos a hacer de esta manera que veis aquí. Este sería el eje Y y este sería el eje X. A continuación, lo que podemos hacer es empezar a utilizar vectores para representar las fuerzas que hay implicadas. Este bloque va a tener un peso que podemos representar así, con esta flecha roja que acabo de poner. La fórmula para el peso sería esta. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y oponiéndose al peso, en la misma dirección del peso, fijaos que el peso está en la dirección que marca el eje Y. Bueno, pues en la misma dirección que el peso, pero en sentido contrario, repito, misma dirección pero sentido contrario, va a haber una fuerza que se llama la fuerza normal. Esta fuerza normal es una fuerza de oposición al peso. Recordad lo que dice la tercera ley de Newton, ¿vale? El principio de acción-reacción, a toda acción se pone una reacción. Y como es una fuerza que nos va a neutralizar el peso, tiene la misma magnitud, pero de sentido opuesto. ¿De acuerdo? Están contrapesadas estas fuerzas, es decir, que el bloque, que sepamos, no se hunde en el suelo y tampoco sube hacia arriba. ¿Vale? Estas dos fuerzas se anulan la una con la otra. Y lo que nos dice el problema es que se aplica una fuerza de 10 newtons, ¿vale? Y la fuerza de 10 newtons que vamos a representar así, con este vector azul, veis que nos cae fuera de los ejes de coordenadas y nos dice que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. Es decir, que este ángulo de aquí serían 30 grados. Bueno, fijaos que la fuerza azul que ejercemos está fuera de los ejes de coordenadas y lo que tenemos que hacer cuando eso sucede en este tipo de problemas es calcular las componentes que esa fuerza va a tener primero en el eje X y luego en el eje Y. ¿Vale? Y eso se hace de la siguiente manera. Se toma desde la punta del vector fuerza una línea imaginaria, así como veis hasta aquí, y en este punto de corte, aquí es donde va a terminar la componente X de la fuerza, f sub X. Y tomando otra línea imaginaria, así en este sentido, hacia aquí, donde se produce el punto de corte con el eje Y, pues tendremos la componente en Y de esa fuerza. Entonces, estas dos, f sub X y f sub Y, que acaban de aparecer, son las componentes de esta fuerza azul en el eje X y en el eje Y. Así es como se descompone una fuerza. Os lo vuelvo a poner para que lo veáis. ¿Vale? Así. Y así es como queda. Fijaos en una cosa, en un detalle que es muy interesante. Bueno, ya en el propio enunciado del problema nos dice que el ángulo que forma la fuerza que se aplica, imaginaos a alguien tirando con una cuerda del bloque o algo por el estilo, ¿vale? Este ángulo alfa nos dice el propio problema, que son 30 grados. Y fijaos que yo puedo coger este vector que está aquí en el eje Y, la f sub Y, que es la componente en el eje Y de la fuerza aplicada. Puedo moverlo, puedo trasladarlo y colocarlo aquí. Es decir, que esto es exactamente lo mismo que esto. Y fijaos que se ha formado aquí un triángulo rectángulo. ¿Vale? Este sería el ángulo de 90 grados. Esto es una hipotenusa. Esto es un cateto. Y este es el otro cateto. De acuerdo. Pues para resolver este tipo de problemas tenéis que tener en mente, tenéis que conocer las definiciones de las razones trigonométricas seno y coseno. ¿Vale? Si recordáis, la definición de seno de un ángulo, alfa, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa es F sub Y. Y la hipotenusa es la propia fuerza de 10 newtons que aplicamos. Y el coseno, la definición de coseno, nos dice que el coseno de un ángulo alfa es el cateto adyacente o cateto contiguo, que sería este de aquí. En este caso es F sub X, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es F. Bueno, ¿cómo se nos va a mover el bloque? Ya os digo que tenéis que imaginar esta fuerza de 10 newtons que se aplica, que nos dice el problema que se aplica. Tenéis que imaginar a alguien tirando con una cuerda así, en este sentido. El bloque se va a mover así, en esta dirección y en este sentido que veis aquí. ¿Vale? Entonces, de todas estas fuerzas que tenemos aquí, ¿cuál es la fuerza que va a mover el bloque? Es F sub X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos va a interesar es esta fórmula de aquí. La fórmula del coseno del ángulo alfa, que son 30 grados. Lo que hacemos es empezar a sustituir valores y simplemente despejamos de aquí la F sub X. Esta fuerza F pasa para el otro miembro multiplicando y tenemos que F sub X es el coseno de 30 por 10 newtons. ¿Vale? 10 newtons porque la fuerza que aplicamos es de 10 newtons y 30 grados porque el ángulo que forma la fuerza aplicada nos dicen que es de 30 grados. Haciendo este cálculo de aquí os va a salir un valor para F sub X de 8,6 newtons. Las fuerzas se miden en newtons. ¿De acuerdo? Como lo que nos pide el problema es que calculemos la aceleración, tenemos que buscar una fórmula que nos relacione la fuerza que está moviendo el bloque con la aceleración. Y esa fórmula no es otra que la segunda ley de Newton, que sabéis que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza que nos mueve el bloque la acabamos de calcular. Es esta de aquí. La masa del bloque nos la da el propio problema. Nos dice que son 6 kilogramos. Y la aceleración es lo que se nos pide que calculemos. Entonces simplemente despejamos la aceleración. Y haciendo eso vamos a obtener que... Bueno, una cosa importante. Vamos a ver. La aceleración sería igual a la fuerza partido por la masa. La fuerza la colocamos así, tal cual está, 8,67 newtons, pero la masa tenemos que colocarla en kilogramos. En este caso se nos da ya en kilogramos, pero si nos la dicen gramos habría que hacer una conversión de las unidades. Quiero decir, tened cuidado siempre en estos problemas con el tema de las unidades. Bueno, el resultado que nos va a dar todo esto son 1,44. Como es una aceleración lo que estamos calculando, le ponemos las unidades de aceleración que son metros partido segundo cuadrado. Como digo, este es el problema más sencillo que se puede hacer en esto de la dinámica, de las fuerzas. Tenéis en esta lista de reproducción problemas un poquito más complicados. Espero que haya sido un vídeo útil y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Chao.